¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ustedes a Facebook Live, YouTube, dependiendo de donde nos estén viendo. El día de hoy tenemos muchísimas noticias bastante fuertes, bastante polémicas el día de hoy. Primero vamos a comenzar hablando acerca del Met Gala porque pues es algo que fue trending topic el día de ayer y yo, digo soy sincero, yo no tenía ni idea de que era el Met Gala. Yo no tenía ni idea, pues no, no sabía por qué iban vestidos así como extrañamente, no era algo tan de mi interés. Pero bueno, pues tenemos que hablar el día de hoy también acerca de eso. Así que si tú no sabes qué es el Met Gala, también te tengo aquí la explicación de qué es, para qué sirve, de dónde se iba a cabo, desde hace cuánto tiempo lleva el Met Gala, porque todos están riendo de mí como de güey, ¿por qué dices que no sabes? Pues no, no sabía del Met Gala. Y este, también vamos a hablar acerca de los youtubers porque Kaeli el día de ayer hizo unos Instagram stories llorando con filtro. O sea, de hecho hay varios comentarios que están diciendo, ¿está llorando con un filtro de Instagram? Después la Rosa de Guadalupe puso un comentario que dice, jaja, más falso que nada. Nunca soltó una lágrima, solamente tenía los ojos llorosos. Bueno, vamos a hablar acerca de por qué Kaeli estuvo llorando el día de ayer en Instagram. Cuatro minutos de, pues, de su historia, de sus historias de llorando. Vamos a hablar también acerca de Juan de Dios Pantoja, que dice que, pues, no va a dar declaraciones acerca de lo que pasó con Kenya Oz. Y aparte, una seguidora mía me envió un video donde estuvo persiguiendo por una plaza a Kenya Oz. Aunque ustedes no lo quieran, muchas gracias al equipo de investigación de este canal, que son todos ustedes, mi querido público. Tenemos ese video y también, además, como esta chica la empezó a perseguir a Kenya Oz después, ya no era una. Eran 100 personas persiguiendo a Kenya Oz y ya se tenía una cara de susto que solamente podían describir los memes de Prietos en Aprietos. Y, pues, también tenemos, ¿qué más? Dallas Review vs. Dross Rotsang. Dallas invitó a uno de sus debates a Dross y este le respondió en un yunado con groserías, tristemente, como estamos aquí en Radio Dios. Se puede decir una que otra grosería, pero, pues, Dross utilizó adjetivos calificativos bastante fuertes y perturbadores para describir a Dallas y después lo bloqueó. Entonces, pues, se me hace, pues, extraño porque Dallas, pues, tiene 23 años y el señor Dross tiene 43. No sé, yo creo que ya los señores, digo, está bien, qué padre que sea youtuber, me encantan sus videos. Pero, pues, las cosas de señores, pues, son de señores, ¿no? O sea, ¿por qué la anda armando de jamón ahí en redes sociales contra Dallas y todo eso? Pero, bueno, pues, eso es todo lo que tenemos el día de hoy y, sí, nos sobra tiempo, que lo dudo, también hablaremos acerca de una investigación que hizo una revista acerca de Juanpa Azulita que dice que engañó a un damnificado de nombre Salvador Tejeda. Que, pues, está en Oculan y, de hecho, él subió una fotografía con él a su Instagram como que abrazándole al señor ahí como feliz con su sombrerito. Seguramente ustedes ya habrán visto esa fotografía, es que sí es que siguen a Juanpa ahí en redes sociales. Y este señor dijo que Juanpa nunca lo ayudó, nunca regresó, solamente llegó, se tomó la foto con él, cotorreó un poquito para el video, pero que su casa, pues, no va, no va, no la van a construir. Y, bueno, recordemos que Lobarmi México, pues, es una fundación, este, hecha de civiles, para civiles, no es una fundación política a la cual tú le puedas exigir. No es su obligación construir la casa a este señor, la verdad, duele, pero, pues, así es. Vamos con la cortanilla, cortinilla, y comencemos. Bueno, en otras noticias tenemos que el cierre de Vine. A uno lo cierran, a uno lo corten. Hashtag. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito de la radio. Hashtag es este programa donde les hablamos sobre todas las tendencias que sucedieron en redes sociales, que se estuvieron hablando durante el transcurso de la semana. Pues, me gusta decir el clima porque estamos en la radio y en la televisión, 19 grados. Para hoy una máxima de 23, una mínima de 11, y esperamos, pues, poca lluvia a comparación de ayer. ¿Cuáles son los trending topics del día? Como siempre, feliz miércoles. Después tenemos hashtag cosas de chaborrucos. Pues, yo puse una imagen en mi Twitter de los Animaniacs, este, yo soy del 93, y pues, no sé, hasta qué edad se considere chaborruco. Yo creo que también una persona de 50 años puede ser chaborruco, si es que luego te intenta cotorear, pero luego ya, pues, pasa de ser divertido a que dices, no, pues, no te queda. Mejor preocúpate por tu familia. Yo que sé, en vez de andarme cotoreando a personas de 50, 60 años haciendo esas cosas. Pero bueno, después, tercer trending topic en Twitter, nueva alianza con los jubilados. Otra vez, los trending topics de política no nos dejan descansar tristemente. Después, cuarto, burn the stage finale. Los de BTS están haciendo trending topic, este, pues, está, este nuevo sencillo de BTS. Es más sencillo cuándo, y después otros que es Ricardo Peláez, Dani Alves, que, pues, no nos interesa en este programa. Y bueno, el día de ayer se hizo tendencia también en Twitter, en la Met Gala. Este, yo no sabía qué era la Met Gala, pero me puse a investigar porque, pues, fue tendencia en Twitter. Pues, no, no sabía. Pues, aquí les tengo la información, porque ustedes no saben qué es la Met Gala. Es Costume Institute Gala. Es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York. Los fondos recaudados en la gala constituyen todo el presupuesto anual del Instituto del Vestido y, según se informa, en 2010 alcanzaron los 9 millones de dólares. Con el fin de celebrar la exposición de primavera del Instituto del Vestido, todos los invitados a la velada se visten de acuerdo al tema del año. ¿Cuál fue el tema de este año en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York? Fue algo como católico el asunto. Dice, cuerpos celestes, dos puntos, la moda y la imaginería católica. Sí. Entonces, pues, vemos por ahí unos vestiditos, este, pues, que venían con la cruz. Por ejemplo, tenemos por aquí el de Blake Lively, que estuvo muy padre, rojito, este, con dorado. Pero, pues, se ve como que sí es como un cuerpo celeste y así, pero no tiene nada de católico. No sé, está muy padre. Hay otros que quisieron llamar la atención, como el de Rihanna, que se puso una, como corona de papisa y, pues, como, no sé, un vestido de papisa exótico. También tenemos por acá el vestido de Jennifer López, que está padre, se vistió como cruzada. A ver qué otro tenemos por acá. Tenemos también el de Sarah Jessica Parker, que también usó como una corona y un vestido, este, con encajes dorados y unos corazoncitos rojos muy padres. Y, bueno, ese fue el Met Gala de este año. Este, pues, ahí si quieren checar los vestidos, los pueden, este, googlear. Los invito a que utilicen la herramienta Google, si quieren ver más, más vestidos o todo eso. Y, bueno, vamos a comenzar con lo que nos truje, Chencha, porque el día de ayer por la noche se lió todo en Instagram, ya que Kaeli, pues, recordemos que, al igual que Kimberly Loaiza, fue hackeada en su canal de YouTube. Y fue hasta hace dos días que, después de una semana sin acceso a su cuenta, logró recuperarla. Ella nos ha demostrado que está totalmente desesperada, ya que este no ha sido precisamente su año. Recordemos que, pues, se desintegró el team sin nombre, después, este, el video que se filtró de ella. Entonces, no ha sido un año muy fácil, que digamos, para Kaeli. Y el día de ayer, martes por la tarde, Kaeli hizo unas historias de Instagram llorando. Donde lo único que nos da a entender es que, aparentemente, alguien la traicionó. Y, aparte de que alguien la haya traicionado, que una chica cuyo arroba en Instagram responde a chavip, guión bajo hair, la intentó golpear. Y, pues, vamos a ver tantito, este, lo que nos dijo Kaeli, esta YouTuber famosísima mexicana. Creo que es la tercera o cuarta con más suscriptores. Vamos a ver tantito lo que nos dijo. Que estaba súper mal y que les quería contar. Quiero aclarar que lo de corazón roto no tiene nada que ver con Chamo. Porque le fueron a decir cosas y él no tiene nada que ver. Chamo y yo estamos bien. Chamo es el novio de Kaeli. Y está aclarando que él no tiene nada que ver con eso. Puse eso en Twitter y terminé sin contar. Porque fue muy extraño. Y son muchas cosas, son muchas cosas. Estoy en un punto de mi vida muy... Pues ya estaba desesperada, ya no puede más la YouTuber Kaeli. O sea, los YouTubers también somos seres humanos. Y no podemos ir con tanto estrés, con tantas cosas que pasan. Ayer, aparte otro problema, logré recuperar mi canal. Después de que, de que como por una semana y media había estado suspendido. Porque me lo habían suspendido. No tengo ni idea por qué. Y tenía el susto de eso. Más, muchísimas otras cosas que están pasando en mi vida. Pero bueno, logré recuperar el canal. Y no les había puesto en Twitter exactamente... Bueno, ahí está más o menos lo que dijo Kaeli via Instagram Stories. El Instagram Story dura como 5 minutos, 7 minutos más o menos. Si quieren verlo completo ahí se los dejo en mi canal de YouTube. Arroba MAURG1. Porque no queremos llorar mientras estamos viendo la televisión y la radio a gusto. ¿Qué dijo más adelante? Pues yo creo que se salió un poco de contexto. Porque dijo que alguien muy cercana a ella la traicionó, más bien. Y después nos dice que una chica en Instagram que se llama Chaviv Hair. En su biografía dice Extension Expert Mitch Beverly Hills, founder of Chaviv Hair Extensions. Es una persona que pone extensiones de cabello. Tiene su página web. La intentó golpear. Ok. Entonces, pues por eso está triste, está llorando. Y algo que creo yo que no es la manera de solucionar las cosas. Porque ella pide que vayan a comentarle, a tirarle hate a esta chica que se llama Chaviv Hair. En Instagram, 186 mil seguidores. Pide que vayan a comentarle a sus fotos, pues puro hate. Oye, ¿por qué quisiste golpear a Kaeli, etcétera? Y obviamente esta chica terminó por desactivar la opción de comentarios. Para que no pudieran comentar en sus fotografías. Siento yo que por más que estés enojado o así. Está mal utilizar tu poder mediático para mandar hate a otra persona. De hecho, yo en mi video del día de ayer, para los que me critican. Les pedí a mis seguidores que le mandaran fuerza a Kaeli. Y tenemos más de 300 tweets ahorita que le están mandando fuerza. Comentarios positivos. Porque vemos que pues varias personas chacas. Andan pues comentándole los tweets ahí como con cosas bastante ofensivas. Bastante fuera de contexto que no superan ciertas cosas. Y la verdad se me hace algo pues bastante, pues bastante mal, ¿no? Entonces, pues hay que echarle buena vibra también a Kaeli. No solamente pues, o sea, estarla haciendo hacia abajo, hacia abajo. Porque recordemos que también la discriminación es incitación al odio, ¿no? Entonces, incitación al odio, pues no se puede en redes sociales. Vamos a pasar a otro tema. Los voy a introducir, damas y caballeros. Si ustedes ven este programa y no suelen ver YouTube usualmente. Pues les voy a introducir un nuevo YouTuber. Bueno, ya he hablado de él en uno que otro programa, pero no tanto. Que es Juan de Dios Pantoja, ¿ok? Este YouTuber ya está nada. Diga a los 10 millones de suscriptores. Googlenlo, youtubenlo, búsquenlo. Porque tiene de 5 a 7 millones de reproducciones por video. Y ahorita está más arriba que Yuya, que Werever. En vistas es lo que está viendo la juventud en estos momentos. Entonces, para que ustedes vayan y lo chequen. Porque yo les había comentado que la novia, bueno, exnovia de Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza. Fue hackeada la semana pasada. Intervinieron su canal y eliminaron todos sus videos. Unas horas después se los regresaron. Pero la polémica no terminó ahí. Ya que una amiga de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, estos YouTubers, que se llama Kenya Ozuna. Pues misteriosamente desapareció de redes sociales. Cerró su cuenta de Twitter, de YouTube y de Instagram. Entonces, pues muchos de sus seguidores empezaron a decir. Oye, ¿por qué desapareció esta Kenya Ozuna? Este, que es amiga de ellos, de redes sociales. O sea, sus cuentas están cerradas básicamente. Y empezaron a surgir teorías de que esta chica intervino la cuenta de YouTube de Kimberly Loaiza. Y que por eso decidieron cerrar las cuentas. Como que alguien del team de Juan de Dios Pantoja tenía acceso a las cuentas de Kenya Ozuna. Y le cerraron sus cuentas. Esa fue una teoría. Después, este, pues ya se está como demeritando esa teoría. Ya no es tanto esa. Salió otra. Que decía que la empresa, el management. Que le lleva, este, pues sus codas a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Le cerró sus, sus, este, redes sociales a Kenya Ozuna. Entonces, ahí va la cosa. Obviamente, bueno, yo creo que no es cierto. Porque lo dicen. Es que estás defendiendo. Yo creo que no, no es cierto. Porque esta Kenya, según lo que han dicho, este, pues por ahí Juan de Dios Pantoja y ellos. Esta Kenya no está firmada con esta empresa donde están Juan de Dios y Kimberly. Sino que ella decidió no meterse a esa empresa. Y quién sabe con qué otra empresa estaba. Entonces, dicen, dicen. Que la otra empresa con la que estaba esta Kenya Ozuna. Fue la que canceló sus redes sociales. ¿Por qué? No tengo idea. O sea, es muy raro que te metas con una empresa. No sé, que cierran tus redes sociales. O sea, neta, con qué tipo de empresa firmas. O sea, normalmente si las empresas te quieren transear. Pues sí te robarán de tu, de tu AdSense. O te quitarán más porcentaje. Pero no, no te cierran tus redes sociales. Porque supuestamente te utilizan para, para venderte. O sea, eres como una moneda de cambio para ellos. Así que se me hace algo bastante incongruente. Vaya. Y Juan de Dios Pantoja acaba de hacer una declaración. Eh, hace unos días, eh, hablando acerca de lo que estuvo pasando con esta, este, Kimberi Loaise. Que viene a Asuna. Dice, si no hablamos, si no decimos quién hackeó a Kim, no es porque no lo merezcan. Es porque sabemos que podría afectar mucho a la persona culpable y ocasionarle cosas malas. Lo cual no queremos. Aunque no lo crean, no somos el tipo de persona que muchos andan divulgando. Si algún día resulta necesario hablar, lo haremos y con pruebas. Pero mientras, dejen de presionar con temas que no queremos tocar. Si los amamos, si los queremos. Pero no todo lo tienen que saber ustedes. Entonces, ahí estuvo la declaración de Juan de Dios Pantoja. Y esta declaración nos hace pensar también que pudo haber sido Keniaos. Porque dice, no le queremos causar daño a esta persona que hackeó a Kimberli. Y pues, ¿por qué tienen que proteger a esa persona si hackeó a Kimberli? Pero bueno amigos, ya se nos acabó el tiempo. Los dejo con nuestros amigos de Portología. Y nos vemos el próximo miércolesini. Para, o sea, ¿me quedo aquí en Facebook Live? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, pues ahí está lo de Juan de Dios Pantoja. Ahora les digo, ay Dios mío, mis gavios, que aún me sigue cambiando la voz. Disculpen ustedes, ahí sigue como que engrosándose cada día más, ¿verdad? Pues sí, este comunicado, si ponemos atención, digo, nos podemos dar cuenta de dos cosas. Uno, tiene faltas de ortografía muy graves. Dice, si los amamos, si condicional, pues es sin acento. Si con acento, es de afirmación. Y la segunda cosa es que dice que puede afectar mucho a la persona culpable si la delatan. ¿A quién le interesa, este, bueno, si te hackearon? Obviamente la quemas. Si es alguien allegado a ti, no lo vas a quemar, ¿sabes? Entonces, ahí se los dejo a su criterio. ¿Por qué no quieren quemar a esa persona? ¿Quién sabe? Llegan los de deportología. Adiós, amigos.